A ver, el público presente, un aplauso, a ver, a ver, el público presente Muertísimo desplauso para estos jóvenes A ver, ese aplauso, a ver, ese aplauso A ver, ese aplauso, a ver, ese aplauso Feliz admiradoras de Santiago de Cabo 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 1, 2, 3, 4 Determin, forward, march ¡Esta vez no lo veis! ¡Esta vez no lo veis! ¡A ver, vengan de ellos! ¡Vean, vean el grito! ¡Vean estas chicas! 1, 2, 3 4, marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¡Salté! ¿Qué va pasando en mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la gata Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la mano? DJ DJ Miss Latina Next Maro tiene su estilo Cada día Cuando baila con nadie La no paro Ella está matándome en el club Mi vida la tengo en el club Es impredecible Tiene dulce raso y es cumprible Si sigue así Con un movimiento lo siento Me estoy dando el aliento Cuando te pegas Me tiene mi bebé No me dañe así No me dañe así Y la no paro No me dañe así Antes Maro tiene su estilo Vamos a ver ¡Aplausos! Para Saúl, Felipe y Jorge, él fue integrante de los colegios Benjamín Franklin, colegio Cartabio, ganador en el segundo puesto en el baile moderno en Casagrande, año 98. ¡Aplausos! 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 Que se unen para Saúl, Felipe y Jorge, ellos integrantes de los colegios Cartabio y colegio Benjamín Franklin.